Legends de Faraday Faraday está aburrido Dijo me voy a ser famoso Ahora la gente se hace famosa cantando o jugando al fútbol Pero dentro de... ¿Quién es Bisbal? ¿Alguien sabe quién es Bisbal? ¿Sí? ¿Quién es...? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Este hombre... ¿Ves que ni yo me acuerdo del nombre? ¿Quién era? ¿Quién se acuerda de alguien más de operación triunfo? ¿Dónde están? ¿No están? ¿Tú eres famoso o no? Este es famoso Faraday es famoso, se va a acordar todo el mundo Todo el mundo lo va a conocer, pero... ¿Quién sabe quién es? Hoy, dentro de 20 años ya menos Y dentro de 260 nadie se va a acordar Porque se me ha olvidado Bueno, una Eso es muy típico Eso es muy típico De quien no quiere hacer algo No me he enterado de nada No lo hago Eso no vale Es que no vale Que no, que no, que no, que no vale A mí no me vale ¿Quién quiere que te diga? No, yo... Es que no sé Ahora te doy mil euros Y tú verás cómo sabe gastártelo ¿Tú has tenido alguna vez mil euros en la mano? ¿Para gastártelo? No ¿Y sabrías hacerlo? Pues los ejercicios lo mismo Es una cuestión de voluntad Es que no me entero de nada Eso es... Eso es fácil Tú fíjate como lo hace siempre ¿Por qué? Porque te evitas la responsabilidad No me entero de nada Tampoco me voy a forzar Porque si me esfuerzo A lo mejor aprendo algo Está muy feo que yo lo diga Pero... Dice La masa de una sustancia liberada Es directamente proporcional A la cantidad de electricidad Bueno, es química Bueno Bueno Es opinable Pues la química es física también Entonces hay físicos Que a los de química le dicen Va Dice La masa es una sustancia liberada Es directamente proporcional Es la cantidad de electricidad La cantidad de electricidad Puede ser la intensidad de la corriente O el tiempo que circula ¿Por dónde vas a quedar? ¿Por qué no tiene una sustancia? Es que yo como lo de Faraday Este lo veía ahí No, pero Faraday Hacía muchas cosas Las masas de diferentes sustancias ¿Y las doscientas sustancias? ¿Y el chal no se dice? ¿Ahí no? ¿Ese es un plan? No te rías Que te di una torta así en plan Con la mano abierta Masas de diferentes sustancias Liberadas Sí Pero tú lo tendrías que explicar Lo pregunte, ya estamos A ver si tú vas por la que te preguntan ¿Quién es el mejor jugador en Madrid? Tampoco te lo preguntan Y todo el mundo lo sabe No Yo es que las cosas esas no O sea, esto lo aprendo porque sí Y esto no A los pesos equivalentes Tú no tienes ni idea De lo que es el peso equivalente Pero Si te acuerdas de la pila Que tenía aquí dos cubas Que tenía aquí un puente salino Que es lo que ustedes vais a hacer en agosto Puente salí No No salí porque tengo que estudiar ¿Vale? Tengo un cable aquí Esta mañana estoy Vamos Que chispa Que tenía aquí un ión Y luego los electrones iban pasando por aquí Aquí ¿Qué le pasaba? Que se iba gastando Porque Yo qué sé Era Na más SO4 2 menos O tenía un ión En na Y los dos electrones que perdía Pasaban por aquí Entonces esto se iba gastando Y esto se iba poniendo Hasta que ya no podía pasar más Y se gastaba la pila Y por aquí pasaban el resto de los iones Para que la carga fuera Bueno Pues Cuanto más electrones pasen Más es la masa que se gasta O se monta aquí Es lo que está diciendo O más tiempo Cuanto más tiempo tenga el móvil Como que Un cargador en móvil es una pila Cuanto más tiempo lo tenga encendido Más se te gasta Que es lógico Y cuanta más electricidad gaste Yo qué sé Si lo tienes con la linterna puesto Estás pasando más electrones Más rápido se gaste Lo tienes que recargar otra vez Bueno Pues te dan una fórmula Dice que Esto lo voy a borrar ya Porque lo has copiado Esto es el problema Los de Faraday son súper fáciles Esto no Se lo ponen Se lo sustituyó Sustituy y ya está 96.500 Partido La intensidad por el tiempo La intensidad en amperio El tiempo tiene que estar en segundos igual Al peso equivalente Partido La masa Que precipita ¿Sabes qué es? ¿Por qué? El segundo El segundo tiene que estar Si no ¿Y la intensidad en amperio? En amperio Ahora Lo que no sé yo Déjame tu libro Porque la fórmula A lo mejor no la tienes así ¿Vale? ¿Por qué? Porque como ustedes ya No dais el peso equivalente No lo dais A ver tu libro Es que ese libro es del 72 A ver de qué año es Este libro es de A mí es que me gusta ver las cosas Lo he perdido He perdido la primera No, no De los sentidos Casi nada Mira Aquí viene otra fórmula Te la voy a poner Porque es la tuya La masa En gramos Que precipita Que es de forma que se gasta Es La masa atómica Que puede ser la masa molecular Si es un Pero vamos Partido Z Ahora te voy a decir lo que es Z Por F Que es la constante de Faraday Que vale 96.500 Esto Ya 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 la han liado parda Ya la han liado parda Que poco me gusta esto Que poco me está gustando Que la Está re bello Ah no Que está arriba Entonces el peso equivalente tú Olvídalo Vamos a ver Z es El número de electrones Que se ponen en el fuego Si es por ejemplo Sodio más Pues es un electrón ¿Vale? Z es uno Si es calcio Dos más Hay dos electrones Z vale dos ¿Vale? Y ya está Todo lo que tiene que saber Y la masa atómica Me la da a mí Hombre La tienen que dar A no ser que sea muy fácil Y tú te la sepas Te pone aquí un problema Dice Una muestra de metal De peso atómico 157,2 Se disolvió en ácido clorhídrico Y utilizó el electrolisis De la disolución Cuando había Pasado por la célula 3215 C Coulombio Ajá Otra fórmula más La carga es La intensidad por el tiempo Y la carga Se mide en Coulombio Es que te pueden dar I por T Así Te lo dan en Coulombio Te dan la carga Con lo cual Esto también se puede escribir así La masa en gramos es Masa atómica Por la carga Partido Z Por 96.500 Se encontró que en el cátodo Se habían depositado 1,57 gramos de metal Y dice Calcula la carga del ión O sea que te piden la Z ¿Vale? Entonces la masa 1,74 es igual A la masa atómica De peso atómico 157,2 Que no te lo he puesto Masa atómica 157,2 Sería 157,2 Por La carga I por T 3.215 Partido Z Por 96.500 Saca Z Ya está Siempre te van a dar varios números Te van a jugar un poco En vez de darte la i La t Te dan la q Es una chorrada Y este ejercicio Yo me levanto y me voy A mí me ponen uno así Y me levanto y me voy Y le digo yo hazlo tú Que es demasiado fácil Tuve uno hace dos años En verano Que le había quedado Todo de tercero Y todo de cuarto De eso Todo Cuando yo digo todo es todo Y decía que él no hacía los exámenes Da tres Entonces la carga es tres Y decía que él no hacía los exámenes Porque eran demasiado fáciles para él Entonces yo yo Esto es muy fácil Yo me levanto y me voy Porque es que me están insultando A mi inteligencia Y el tío se lo creía Oye ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.